¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Infobae Televisión. Hoy vamos a hablar del melanoma. Hay cifras que realmente son preocupantes. Más de 232.000 personas son diagnosticadas con melanoma en el mundo cada año y más de 70.000 personas mueren al año a causas de cáncer de piel. Así que para ello le hemos convocado a la doctora Gabriela Sinat. Ella es médica oncóloga de la Unidad Funcional de Melanoma y Sarcoma del Instituto de Oncología Ángel Roffo de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Estas cifras realmente son alarmantes. Hay bastantes casos de melanoma, tal vez más de los que el común de la población cree. Primero me gustaría preguntarte, ¿qué es el melanoma? ¿Cuándo un lunar puede ser preocupante? El melanoma es un cáncer de piel, un tipo de cáncer de piel, es decir, es un tumor maligno. Quizás no el más frecuente, pero claramente el más agresivo. Es por eso que es muy importante diagnosticarlo a tiempo, porque la chance de curarse de esta enfermedad está íntimamente relacionada con la velocidad, con el hecho de diagnosticarlo en forma precoz. Es decir, cuanto antes mejor. El pronóstico cuando el melanoma fue más allá de donde se originó generalmente es la piel. El pronóstico ahí en ese momento cuando dio metástasis no es bueno. Entonces la idea es diagnosticarlo cuando está localizado en piel y lo más precozmente posible. ¿Cuáles son las señales de alerta que puede notar una persona? A mí lo que me gusta de que me hayan invitado a hablar es que justamente uno puede brindar información al público en general. Pues se habla mucho de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, cáncer de próstata, que es lógico porque son los tumores más frecuentes. Pero la realidad es que melanoma tiene un punto muy importante que es que afecta en general a pacientes en edades más tempranas que el común de los tumores. Y eso hace que tenga un impacto socioeconómico muy importante. Muchas veces son personas en edad laboral totalmente activa o mujeres que todavía están criando hijos. Y el melanoma viene en claro aumento la incidencia probablemente por los cambios de hábitos que ha sufrido la población durante todos estos años y verse bronceado luce saludable y uno luce bonito y está a la moda y en realidad lo que está haciendo es produciendo mutaciones en su piel y condicionando a que las cosas de pronto cambien y uno pueda desarrollar un tumor maligno. No solo melanoma, pero creo que melanoma hay que jerarquizarlo de alguna manera porque es el tumor más agresivo. Ahora, ¿qué es lo que la gente tiene que censar y consultar al especialista? Ahora, el tema de examinarse periódicamente la piel y siempre se hable cuando uno le enseña a los alumnos un ABCD de los cambios que pueden sufrir una mancha o un lunar, por llamarlo de alguna manera. Es además de los cambios de los bordes, de la coloración, de la picazón, la evolutividad en general. Un lunar que cambia y sobre todo, si una persona tiene muchos lunares, nosotros le decimos el patito feo. El lunar que luce diferente a los otros lunares. Entonces, en caso de evolución de algún síntoma que llame la atención de un lunar diferente, la idea es consultar rápidamente a un dermatólogo. Hay mapeos también que se hacen de lunares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo creo que hay que ir de lo general a lo particular y eso en cuanto a la población. O sea, la mayoría de la gente no está para hacer mapeos. O sea, mapeos se pueden hacer inclusive con aparatos especiales. Pero el punto es que hay pacientes de alto riesgo que eso sí, uno directamente les dice que se controlen con mapeos. Pero la mayoría de la población no. Y cuando uno habla de detección precoz, está hablando de recursos generales de la población. Entonces, hacer campañas de detección es costoso. Y informar no. Informar quizás si uno se pone en cuanto sale el minuto televisivo, pero bueno, yo creo que esas cosas habría que organizarlas de tal manera que la gente tenga acceso de alguna manera a esta información y pueda consultar cuando pesca alguno de los síntomas o signos que nosotros, los médicos, tratamos de comunicarle a la gente. Inclusive en nuestro país existe, por ejemplo, la semana del cáncer de piel, donde muchos de los centros, no solo los públicos, sino también los privados, ofrecen atención gratuita para mirar las lesiones, para que la gente se pueda revisar y eventualmente detectar lesiones sospechosas. Pero lo que sucede es que suelen ir mujeres en su mayoría. La población vulnerable de alguna manera son, en este caso, los hombres. ¿Es más frecuente los hombres que los hombres? No, no es exactamente por eso. Es porque los hombres se fijan menos en su piel, van menos a dermatólogos o peluqueros o pedicuros, que de pronto algo les llame la atención en la piel. Es más frecuente que la mujer en el dorso, que es una zona difícil para inspeccionarse. Y de hecho hay trabajos que demuestran que los hombres que viven en pareja consultan más precozmente que los hombres que no, en cuanto a diagnóstico de melanoma. O sea que las mujeres, chicos, para algo servimos. Y esto es un hecho y está puesto en números, claramente. Y bueno, es raro que una mujer consulte al médico porque el marido o la pareja le dice anda al médico, pues este lunar no me gusta. Pero sí es muy común que el hombre no llegue a la consulta por ese comentario. Por ese comentario. Participaste hace poco, acabas de volver, del Congreso Europeo de Oncología que se celebró en Madrid. Me gustaría saber cuáles son las novedades respecto al melanoma. Hay novedades en cuanto a melanoma en este último tiempo realmente fueron muchísimas. Y fundamentalmente en el tratamiento de la enfermedad avanzada, que es mayormente a lo que yo me dedico. Yo no soy dermatóloga, soy oncóloga. O sea que a mí me llegan cuando el problema pasó a mayores. Históricamente teníamos tratamientos que además de la consabida toxicidad no eran muy efectivos. Desde hace un par de años contamos con medicamentos que por un lado una familia de medicamentos, un grupo de medicamentos que activan el sistema inmunológico para entrenarlo o enseñarle a defenderse del melanoma. Y por otro lado, un tipo de moléculas que atacan a determinados puntos del ciclo de reproducción de la célula del melanoma que son claves en la reproducción. Entonces al atacarlos disminuyen y retrogradan la enfermedad. De estos dos grupos de moléculas ya tenemos licenciados en el país algunas de ellas, de las dos familias. Y hay novedades que traigo, digamos, desde el Congreso Europeo con respecto a que en ambos aspectos tenemos tratamientos que suben aún más la barra. Es decir, mejoran los tratamientos ya aprobados. Por un lado, en cuanto a lo que se llama nuevos blancos moleculares que atacan células con determinadas características que llamamos mutaciones, que son mutaciones específicas, no es cualquier mutación, cualquier célula mutada, sino determinada mutación que se presenta en aproximadamente el 40% de nuestra población y que son altamente efectivos en cuanto a la reducción del volumen del tumor. Pero generalmente pasados unos seis meses otra vez empieza a recrudecer el tumor. Entonces, combinándolo con fármacos nuevos, dos trabajos se presentaron muy interesantes con respecto a eso, tanto las respuestas como la duración de las respuestas, como la sobrevida, es decir, cuánto tiempo más viven los pacientes, se ven mejorados con los resultados que se presentaron en este congreso. Y después, con respecto a lo que es inmunomodulación, si bien ya se presentó en el Congreso americano de Oncología que fue en junio, ahora se presentaron más datos con una nueva generación de inmunomoduladores que produce también más tasa de respuesta, mejoraría el porcentaje de pacientes vivos a largo plazo. O sea que eso es todo novedoso para una enfermedad que realmente tenía un pronóstico muy, muy malo hace relativamente poco tiempo. O sea que traes buenas noticias. Sí, son buenas noticias. Y esto es tan vertiginoso que en general la mayoría de las novedades se daban en uno de los congresos. Por ejemplo, en el americano que se hace unos meses antes y después de pronto en el europeo las novedades no eran tan importantes. Pero esta vez creo que valió la pena asistir a los dos congresos porque las novedades se suceden mes a mes. Y como siempre hay que hacer hincapié en la prevención ante todos los fundamentos. Es que eso es lo más importante. Eso es lo más importante porque por más que sigan saliendo medicaciones cada vez mejores, de ninguna manera estas medicaciones suplantan una cirugía hecha a tiempo. Exacto. Gracias a la un placer. Igualmente. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una nueva emisión de Infobae Televisión. Gracias por estar acá.